hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que les voy a estar hablando sobre el tabaco sobre el rubro del tabaco ya que mi país de origen honduras es uno de los mayores productores de tabaco a nivel mundial junto a países como nicaragua república dominicana y cuba pues honduras también es un gran productor y exporta la mayor parte de su tabaco y a eeuu europa y obviamente el resto del mundo pero la mayor parte va para eeuu voy a hablar específicamente de dos compañías en una es oscar valladares tabaco y la otra que después una empresa de que es de venta de cigarros o de puros en honduras que es tobacos y bar shop que está ligada a la empresa oscar valladares tabaco básicamente pues quiero tocar este tema porque bueno en honduras como les digo que es uno de los mayores productores de tabaco y específicamente mi ciudad de origen mi ciudad donde nací danlí honduras es la ciudad donde se establecen la pues más del 90 por ciento de las fábricas productoras de tabaco en honduras cerca de danlí pues está el valle de jamastrán donde se cultiva y donde se siembra pues el tabaco y que luego es procesado en la ciudad de danlí en la ciudad de danlí el paraíso para posteriormente pues elaborar los puros que se exportan a todo el mundo y básicamente pues como les decía la industria del tabaco en honduras se estableció en la década de los 60 justo después de la revolución cubana de 1959 varios productores de tabaco de cuba migraron hacia otros países como república dominicana y en centroamérica principalmente a nicaragua ya que en nicaragua pues se encontraban en el valle de jalapa y en este di pues tierras similares a las tierras que existían bueno que existen en pinar del río cuba y eran unas tierras pues apropiadas para la siembra del tabaco posteriormente a finales de la década de los 70 cuando hubo la revolución sandinista en nicaragua entonces muchos productores de tabaco de nicaragua pues tuvieron que salir de nicaragua y establecerse en honduras antes de eso pues en la década de los 60 uno de los pioneros en la ciudad de danlí y los primeros en llegar fue el señor julio eiroa que después vamos a estar hablando pues en otro vídeo de la compañía de él que de las fábricas que él fundó y bueno que las marcas que ahora manejan sus hijos en eeuu y que las fábricas todavía aún funcionan y operan en danlí básicamente pues como les digo ya en los 80 ya empezaron más fábricas en en danlí por que por la huida que tuvieron que hacer desde nicaragua y bueno también en los 70 pues se fundó también en copán la la fábrica o lo que más se conoce como la flor de copán que también tienen sus marcas y bueno uno de los que estuvo también pionero ahí en la zona de copán fue el señor jorge hueso arias que es es un banquero y bueno pues posteriormente vienen vinieron más empresas a danlí y bueno oscar valladares pues es una empresa relativamente reciente una empresa relativamente nueva su fundación fue en el 2012 y la tienda llamada tobacco cigar shop es más reciente tiene un par de años y se dedica básicamente a la venta de artículos puros accesorios y tiene pues tienen tienda en danlí y tiene también tienda en teucigalpa y aquí están las direcciones en teucigalpa y en danlí para la tienda tobacco cigar shop y bueno pues específicamente la empresa oscar valladares pues les quiero hablar porque es como le digo una empresa relativamente nueva y tiene una historia pues que es puede servir de inspiración a otras personas entrar en un mundo que hay pues otras empresas ya más grandes con años de antigüedad de 50 60 años de empresas que tienen 3 4 hasta 5 generaciones empresas que nacieron desde cuba continuaron en nicaragua y continuó en honduras y bueno esta empresa de oscar valladares y tobacco como les decía se encuentra en comenzó a operar desde el 2012 la fábrica fue fundada por bueno por oscar valladares héctor valladares y bayron duarte con experiencia en la industria tabacalera oscar trabajó durante nueve más de nueve años con el rocky pastel que es otra gran empresa y que también tiene fábricas en específicamente en el paraíso honduras y bueno es una de las marcas de tabaco más reconocidas a nivel mundial pues oscar valladares trabajo con ellos aproximadamente nueve años y bayron y otro de los fundadores trabajó durante más de 20 años para general cigars y oliva que es otras empresas muy conocidas principalmente en nicaragua lo que es la empresa oliva y básicamente pues así comenzaron en el 2012 según según la información que está en el sitio web de la empresa oscar valladares y oscar se inició en la industria de los puros pues casi como un giro de del destino como dice en la descripción y aquí aquí está la historia yo se lo puedo dejar en un enlace en la descripción del vídeo básicamente oscar valladares pues según la historia que cuentan en el sitio web trabajaba por una agencia de viajes y llevaba llevando a rocky pastel a todo el grupo de rocky pastel a hacer tours por las fábricas en poco tiempo rocky le pidió a oscar que fuera parte del equipo de trabajo y durante pues un poco más de nueve años trabajó para él durante ese tiempo oscar fue cuando conoció a bayron quien trabajaba para como les mencioné anteriormente para general sigar en ese momento y bueno así comenzó una larga amistad y bueno pues posteriormente iban a fundar la empresa aquí tiene parte de la historia de oscar valladares como les decía y en el 2011 pues oscar comenzó en su propia tienda de puros en danlí recuerdo pues de las primeras tiendas no sé si es la primera estaba cerca del parque central de danlí a media cuadra estaba una de las tiendas de oscar valladares y pues tenía un par de rodillos haciendo puros nuevos en la tienda a fines de 2011 bayron le dice a oscar que existe la oportunidad de comprar una pequeña fábrica en la que deciden invertir con la ayuda del hermano de oscar héctor valladares y la fábrica comenzó a trabajar con un par de rodillas en una pequeña casa en el centro de danlí con el nombre de oscar valladares tobaco y compañía como les digo yo recuerdo pues cerca del parque a media cuadra pues ahí estaba una de las fábricas de oscar de una de las tiendas de oscar valladares perdón no sé si esa fue la primera que con la que comenzaron pero yo sí recuerdo que fue para ir por 2012 y si no me equivoco esa que estaba ahí a media cuadra del parque central y bueno así comenzaron como les decía ya en 2012 fue la primera marca de oscar valladares tobaco la caja incluía un cigarro extra para ser fumado este era este cigarro estaba envuelto en una hoja de tabaco simulando un antiguo cigarro maya rústico y a mano estaba esta característica única lleva a la idea de la hoja de oscar el primer cliente de la fábrica jean robinson le pidió estar valladares tabaco que hiciera la mezcla de la casa para su tienda leaf and bean ubicada en pittsburgh pero la que quería envuelta en una hoja de tabaco al igual que el cigarro extra del 2012 y así nació la brown leaf o la marca leaf and bean de oscar el primer pedido de 5000 furos se vendió con éxito en un par de semanas después de esto la gente de eeuu preguntaba por este cigarro inusual envuelto en una hoja de tabaco este cigarro se distribuyó solo en eeuu luego la marca y cambia su nombre a leaf by oscar posteriormente nació la marca rosalía rosalila creada por bayron y oscar que se distribuye únicamente en latinoamérica y europa aquí están varias de las marcas de que están dentro de el grupo de oscar valladares tabaco obviamente de la primera marca que mencionaba de 2012 by oscar valladares leaf by oscar valladares da oscar valladares oscar valladares ciceron edition altar q by oscar valladares oscar valladares super super fly que es una muy popular y últimamente pues en instagram se ven muchas muchas fotografías con con el hashtag de oscar valladares tobaco con este puro de super fly y wild hunter de oscar valladares principalmente esos son los cigarros de de la empresa oscar valladares y después de eso fue en el 2012 después de 2014 según la historia de su en el mismo sitio web como les digo esta información que les estoy dando está aquí en el sitio web de oscar valladares en la parte de quiénes somos ahí está la historia está la parte de los cigarros de la empresa que son los que tenemos que ahora y está la parte de la plantación o las fincas y en el 2014 pues a principios la fábrica se trasladó a una instalación más grande con 20 personas en el equipo de producción en ese momento el de de oscar y rosa lila se vendían bien en alemania dinamarca san martín y venezuela en 2016 en enero de 2016 la fábrica se trasladó a la antigua oliva factory una instalación de 2500 pies cuadrados con más de 100 empleados entre producción y administración pues para el 2016 pues la esta fábrica de oscar valladares que aún sigue operando en ese en ese en ese lugar pues está en la salida de danlí hacia la ciudad del paraíso y unos pocos metros adelante de la escuela gabriela mistral a la parte del instituto de comé garcía pues en 2016 yo fui a hacer una visita a la fábrica de oscar valladares tabaco y aproximadamente como en junio del 2016 porque estaba haciendo mi tesis de posgrado de maestría y la estaba haciendo sobre la industria del tabaco en danlí y específicamente sobre la creación de sitios web o cómo beneficiaría la creación de sitios web a las fábricas y marcas de tabaco en honduras específicamente en danlí entonces ahí lo hiciste tuve una pequeña charla o entrevista con oscar valladares y bueno ahí no también nos relató parte de historia les voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace con el texto de mi tesis la entrevista que le realicé a oscar valladares para el propósito de mi tesis de posgrado eso fue en el 2016 como les digo les dejo el enlace con la parte esa parte de mi tesis que era entrevistar a oscar valladares sobre temas de la industria del tabaco y cómo había nacido la empresa y cómo manejaban las marcas y esa entrevista la hice junto a mi hermano porque ambos fuimos a hacer ese trabajo de tesis y bueno pues eso fue parte de conocer también en la fábrica que como decían esas fueron instalaciones anteriormente de la empresa oliva oliva factory y anteriormente ya obviamente para para los 2000 ya no existía esa empresa en danlí en la actualidad puedes encontrar puros oscar valladares tobaco en más de mil tiendas en los eeuu y también en alemania dinamarca suecia holanda bélgica eslovenia san martín aruba venezuela entre otros países live by oscar ha sido calificado por las revistas especializadas como si bar journal o si bar es no como más con más del 90 por ciento desde 2014 a la fecha es básicamente la historia de la empresa óscar valladares tabaco y de la empresa pues la historia de cómo se fundó hasta y cómo ha ido hasta el día de hoy está esta información pues está aquí en la parte de quienes somos la dejo en la descripción la parte de nuestros cigarros que es la parte de las marcas que manejan y los puros que manejan las empresas o caballadares y la que esta parte que de plantación de tour que pues es básicamente otra página te reirige a otra página que es oscar valladares adventure tobaco que es básicamente realizar un tour o un viaje por las fincas de las plantaciones de tabaco en honduras y también obviamente por las fábricas principalmente las fábricas de oscar valladares tabaco como les digo pues la mayor parte de la mayor parte de los cigarros de los caballadares pues son exportados a lo que es eeuu pero hay un porcentaje también aunque es más pequeño pero hay un porcentaje para que se vende a otros países incluido venezuela y aruba san martín y gran parte de europa y le puedo dejar también el enlace de oscar valladares adventure tobaco que como les digo pues es básicamente como un tour por las plantaciones y fábricas en danlí hamastrán ustedes obviamente pueden rellenar los datos con esta información y registrarse ahora para ver la disponibilidad de alguna reserva para para visitar y específicamente honduras básicamente todos los meses hay muchas excursiones a honduras por parte de oscar valladares también por por rocky patel que es otra empresa otra empresa de otra marca y hacen muchas visitas guiadas a las fincas de tabaco y proporcionan alojamiento de los transportan a las plantaciones de tabaco jamastrán y a las fábricas en danlí principalmente y después bueno como oscar valladares nació básicamente siendo una fábrica de puros en danlí obviamente mantiene mucho lo que es ahora lo que es la tienda todo esto va a cocinar el show y bueno aquí se venden puros de varias marcas no sólo de oscar valladares se venden puros de oscar valladares obviamente puro de rock y patel puros de la flor de copán que le digo que una de las empresas que estableció en los en los 70 y 60 principalmente en santa rosa de copán puro de arturo fuente de san lotano y monte cristo coiba oliva flor flor de selva maya selva varios por la mayoría de marcas reconocidas pues a nivel mundial se venden accesorios también en pipas la parte bueno las cajas de puros principales obviamente son las de oscar valladares y bueno pues realizan envío por tu compra por las compras a nivel nacional en toda honduras están los datos de contacto y bueno está para esta es principalmente para consumidores nacionales o personas que visitan danlí extranjeros obviamente un producto que es producido en danlí y que bueno no sólo se siembra el tabaco sino que también se procesa y es un producto terminado un producto finalizado que llevarse al extranjero no se le tiene que hacer ningún otro proceso adicional un producto que vaya disponible ya sólo para poner en la vitrina y ya para venderlo entonces es un buen regalo que mucha gente hace aquí está la parte de puro que ustedes pueden encontrar en la tienda de cigars de tobaco cigar shop ustedes pueden encontrar diferentes marcas de puros se pueden ir filtrando por las marcas y ustedes pueden ir añadir y de añadiendo para para ir haciendo un presupuesto de cuánto van a gastar pueden ir añadiendo al carrito se puede decir y así ustedes van haciendo pues la suma de lo que ustedes van a pedir y pues como les digo hacen envíos a nivel nacional por la porque las tiendas existen básicamente en danlí y ente bus y barba y bueno como les decía puede ser la información que les quería brindar pues son dos empresas pues que nacieron en danlí el paraíso son dos empresas de pues del tabaco que es uno de los principales pues fuentes de empleo y la magia bueno para mí la mayor fuente de empleo en el oriente de honduras y bueno pues les recomiendo pues si ustedes tienen la oportunidad pues de degustar algún tabaco no específicamente los carvalhares puede ser de cualquiera de las marcas que ellos venden pues visitar la tienda de tobaco cigar shop o lo pueden hacer específicamente en la página y en la página de ellos pues pueden ir cotizar los productos y pues que se los envíen a su casa a su oficina donde ustedes bien donde ustedes bien específicamente también tienen camisas y vestimenta y alusiva a buscar para dar es por ejemplo camisa buscar para dar es esta alusiva al puro de 2012 que fue el primero que lanzaron y bueno pues espero que la información les haya servido les dejo los tres enlaces el enlace de la página oficial de óscar valladares tobaco y compañía como el vivo está la página oficial de la fábrica y de las marcas de óscar valladares y obviamente pues ellos tienen un mercado ya principalmente en eeuu y también tienen un mercado en europa donde exportan pues sus puros que son muy bien vistos han ganado y se han posicionado muy bien por los rankings que hacen revistas internacionales de tabaco como cigar jorna o cigar aficionado les dejo también el enlace de la página de óscar valladares adventure tobacco que es para lo que es la realización de tours alusivos al tabaco y todo esto y la página de la tienda de tobacco y compañía cigar shop para bueno si pueden quieren ir a la tienda en tebucial bondanlí para comprar productos accesorios artículos o puros de tabaco y o si ustedes quieren visitar la página y hacer pedidos para que le hagan el envío a cualquier parte del país espero que les haya gustado el vídeo es parte de la historia de esta empresa de óscar valladares tabaco una empresa relativamente nueva comparadas con otras con las demás empresas de tabaco en honduras que ya tienen más de 50 años de historia buscar pagar es por una empresa relativamente nueva una empresa que comenzó básicamente con y es fundada por hondureños y bueno pues porque este es un mercado pues dominado poder por extranjeros personas de origen nicaragüense o personas como cubanos o dominicanos pero que funden unos hondureños esta empresa pues pues se puede decir que es un orgullo y que hayan crecido de manera tan rápida en ocho años como les digo oscar valladares pues si no me equivoco es una de las pocas o la única compañía empresa 100% hondureña fundada por hondureños dedicada al rubro del tabaco hay muchas más en honduras hay muchas más en danlí pero son empresas extranjeras sus socios en extranjeros y sus dueños son extranjeros en la mayor de los casos entonces espero que les haya gustado la historia de buscar voy a dar es tabaco posteriormente vamos a hacer más vídeos de otras compañías como él como las compañías de el señor julio iroa y sus hijos y vídeos sobre empresas como rocky patel como maya selva cigars como las empresas plasencia que son también empresas de tabaco que operan en honduras al igual que la flor de cupán si les ha gustado el vídeo por favor darle me gusta compartirlo suscribirse al canal si no se han suscrito activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido seguirme en las redes sociales que están en la descripción del vídeo les dejo también el enlace de la tesis que hice sobre la industria del tabaco en el 2016 ahí también está incluida una entrevista que le hicimos a buscar vallanares para para sustentar la tesis y bueno espero que también me sigan como les digo en las redes sociales darle like a mi página de facebook it design hnd y pues nos vemos en un próximo vídeo